Nevería de Valle de Juárez, Jalisco, tiene más de 60 años de tradición. La receta es familiar y los productos son orgánicos. Actualmente, la sexta generación de la familia que elabora los productos ha obtenido por 10 ocasiones premios en la Feria Internacional del Helado en México. La próxima feria será del 1 al 3 de marzo en Guadalajara, Jalisco, donde también participará la familia de Valle. Este tiene una trayectoria de 60 años desde mis bisabuelos, ya conmigo la sexta generación. Cada año se hace una feria del helado y hemos ganado 10 veces con la de pétalo de rosa, de chongos y la de pay de queso. Se realiza en diferentes estados, como por decir, el año pasado tocó en el golpe de la Ciudad de México y este va a tocar en Guadalajara. Sí, todas las recetas fueron creaciones de mis bisabuelos, por eso son nieves exclusivas que en ningún otro lugar las encuentra, ya que cada una tiene 30 ingredientes. Tenemos tres matrices aquí en Valle de Juárez y hace tres años acabamos de vender una franquicia en Santa Mónica, en Los Ángeles. Pero mi hermano va y las prepara, no se vendió la receta, solo se les vende el producto. Tenemos algunos de frutas exóticas y afrodisíacas, como el ayaca, el nanche, la maracuya, el guaraná y son preparados con recetas, como les acabé de comentar, de más de 60 años de tradición. Pues los invitamos a que conozcan nuestras nieves, ya que son totalmente orgánicas, bajas en grasa, en sodio y endulzadas con stevia. ¡Gracias!